Les habla Albert Contreras, administrador municipal, y en nombre de nuestro alcalde, don Jaime González Ramírez, me dirijo a todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna para dar a conocer un nuevo informe acerca de la ayuda social entregada por la Municipalidad de San Vicente desde el inicio de la pandemia por COVID-19, actualizado al domingo 2 de agosto. En cuanto a la entrega de cajas de alimento, el municipio ha distribuido en más de 52 sectores un total de 7.718 cajas, de las cuales 5.116 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de AgroSuper y 2.102 cajas provenientes del gobierno regional. Además, informar que hace algunos días comenzó la llegada a 5.000 cajas de mercadería correspondientes a una nueva etapa del programa Alimentos para Chile, y que comenzarán a ser distribuidas durante esta semana entre los vecinos y vecinas que más lo necesiten en estos difíciles momentos. Por otra parte, en los seis comedores solidarios que la Municipalidad ha puesto a disposición de la comunidad, se han entregado un total de 15.709 raciones de almuerzos, cuyo desglose por sectores es el siguiente. Escuela Párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios, 4.128 raciones. Escuela del Libertador de Callejones, 3.286 raciones. Escuela Guido Asís del Tambo, 3.011 raciones. Instituto San Vicente, 2.172 raciones. Comedor Solidario Domicilio Enriquegua, 2.619 raciones. Jardín Infantil Cristóforo Colombo, 493 raciones. Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales, a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos, exámenes médicos y suplementos alimenticios, sumados a los aportes en servicios funerarios, materiales de construcción y pasajes, la cifra de solicitudes asciende a un total de 306. Asimismo, a la fecha hay un total de 6.174 solicitudes tramitadas en gestión del Registro Social de Hogares. Finalmente, queremos reiterar los agradecimientos a todos los particulares agricultores y empresas privadas que han donado alimentos a los comedores solidarios y le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla. Los dictamos a cuidarse más que nunca, a seguir respetando las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, como el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico y quedarse en casa en la medida de lo posible, ya que es la única manera de combatir el COVID-19. Un abrazo fraterno y que tengan buena semana. Muchas gracias.